Bueno, pues ya ha llegado otro año más. Y como bien habéis leído en el título, hoy toca repasar los propósitos del año pasado y ver cuáles son los que tocan para este nuevo año. Tengo que aclarar que están todos enfocados a lo que viene siendo mi actividad en YouTube y en Instagram. Nada que ver con la vida normal en sí porque como nunca sé qué puede pasar, pues no me arriesgo y no me propongo nada. No vaya a ser que no se cumplan. Lo primero que me propuse para el año pasado fue subir más fotos a Instagram. Como mínimo me puse la cifra de unas 150 fotos que, si lo pensáis bien, es como menos de la mitad de los días que tiene un año. Por lo tanto, si voy haciendo por tandas y los voy subiendo poco a poco, en realidad no era algo muy difícil de conseguir. De hecho, no sé la cifra exacta, pero sí contando por encima, he conseguido hacer unas 170 fotos. Por lo tanto, este propósito está más que cumplido. Las navidades del año pasado estuve hablando con mi primo sobre la idea o posibilidad de hacer un cómic con él porque él tenía una idea que la iba desarrollando y tal, pero al final se fue enfriando la idea. El caso es que de esa situación me saqué el reto de hacer un cómic, aunque no completo porque sabía que eso no... Como que me estaba dando un poco de largas y tal. Al final lo que me propuse en cuanto a eso fue empezar a hacer algunos bocetos de un cómic. Tengo que decir que no es cómic de lo que estoy hablando con mi primo, sino de un cómic que quiero hacer yo, pero enfocado al trabajo fin de estudios de la carrera de diseño gráfico que estoy estudiando. Y bueno, sé que he hecho algunos bocetos, aunque no sea la gran maravilla. Esos bocetos de los que os hablo son estos de aquí. Y no sé si poner así para que se refleje toda la luz o si ponerlo un poco más así para que se vean. Bueno, este de aquí no cuenta porque es del profesor Layton, ¿vale? Pero quería sacar un poco un estilo similar a eso. Y lo que estuve haciendo básicamente fue intentar buscar un estilo para uno de los personajes, ¿vale? Y bueno, yo esto lo considero como boceto, aunque no está para nada desarrollado. Pero sí que me da como para hacer que este reto sí que esté cumplido de alguna manera. El siguiente propósito viene de una época en la que hacía bastantes directos en YouTube. De hecho, me tenía como meta hacer un par por mes. Y de ahí, como vi que era mucho, en 2017 para 2018 me propuse hacer al menos 12 en todo el año. Porque me propuse dos por mes y tal en 2017, pero digamos que los iba a hacer cuando quisiera. Pero al final este año ha sido como la flojera máxima en cuanto directos y solo he hecho nueve en el Gania TV. Por lo tanto, de 12 a 9, pues aún faltan tres y eso hace que no esté cumplido este propósito. El siguiente propósito tiene que ver con la saga de libros de las Crónicas de Narnia, que tengo los siete libros y mi misión principal en esta vida es terminármelos de una vez. Porque llevo con ellos años. O sea, la flojera máxima de directos no la de leer. Me propuse terminar el sexto libro y tengo que decir que lo he conseguido. Por lo tanto, propósito cumplido. En 2017 se inició un reto de dibujo en Instagram, que lo propuso una chica, que consistía en hacer durante 333 días un dibujo al día, prácticamente son 11 meses, ¿vale? Es como la matada máxima, pero yo me subí al carro y me pegué un tortazo bestial. Básicamente el reto era continuarlo con más frecuencia o con menos, pero al menos no abandonarlo. Cosa que ha sucedido y lo he dejado bastante out. Que si ya de por sí no he conseguido acabar el link tover de este año, que solo un mes, ponte a hacerlo durante 11 meses. O sea, imposible. Y el último propósito es bastante general, no es nada específico. Pero me refiero a que me propuse en sí dibujar más, daba igual, que simplemente no dejar de dibujar lo que sea. Que ahora mismo no recuerdo si lo hice con trampa o no. Y con trampa me refiero a que teniendo en cuenta que el año pasado tuve dos asignaturas de ilustración, las cuales me obligaban por narices a dibujar cosas, pues no sé si lo hice a posta como para conseguir el propósito o no, pero vaya, con más o menos frecuencia he conseguido dibujar bastante este año, así es que yo creo que lo doy más que por cumplir este propósito. Porque ya no es solo las asignaturas de ilustración, como os digo, sino ya empezando el curso siguiente en septiembre, a partir de septiembre ya con el link tover, como os digo, que aunque no esté acabado, pero sí que lo he ido continuando después de octubre. Y luego también con la optativa de acuarela, pues quieras que no, pues algo dibujas. Así es que no había otra. Y haciendo recuento de estos seis propósitos, contamos con que he cumplido cuatro de seis. Por lo tanto, en cierta manera es algo positivo. Ahora vamos a ver qué me propongo para este año. Tengo que decir que son como una continuación de los que ya os he dicho, pero son cinco en vez de seis. Entonces, en lo relativo a YouTube, mi primer propósito consiste en seguir subiendo vídeos, en mantener un mínimo de constancia, lo cual lo tengo que traducir a cifras para que yo luego haga una recapitulización, recapitula... como se diga, al final de año para yo ver si lo he cumplido o no. Por lo tanto, yo me propongo que en Melgania TV, el canal principal, al que os aconsejo que os paséis, si os interesan las cosas de dibujo, me voy a proponer hacer un mínimo de 50 vídeos, ya que he notado que este año solo he subido 35 respecto a los anteriores años que he pasado de 100 al año. O sea, no sé qué me ha pasado este año, ¿vale? Lo siento. Porque no es que sean 35 vídeos tal cual, sino que nueve de esos 35 han sido los directos que os he dicho antes. O sea que... Muy mal, este año ha sido espantoso para YouTube. Y en cuanto a este canal, Little Window, como quiero meterle un poco más de caña, me voy a poner un mínimo de 30 durante todo el año, lo cual quiere decir dos o tres vídeos al mes, que no sé si lo voy a conseguir, porque ese mínimo de 30 ha sido contando todos los que he subido en 2018, que creo que han sido como unos 22 o así. Pero claro, esos eran o parte del blog más, o trabajos de clase... O sea que... No sé si lo voy a cumplir, pero yo lo dejo ahí. En cuanto a Instagram, me voy a mantener con el mismo propósito, reto del año pasado, en la cifra de 150 fotos durante todo el año, que yo la he bajado... Bueno, está igual que el año pasado, pero como un mínimo para ver si me animo... Bueno, no si me animo, si consigo mantenerme constante, que eso ya de por sí es un reto, porque intentar superarte está bien, pero yo creo que siquiera mantenerte ya es bastante reto. En cuanto al tema del cómic, que os he mencionado antes, sí que voy a mantener lo de seguir haciendo bocetos, porque ya tengo que ir haciendo cosas para hacer el TFE, pero más que hacer bocetos, me interesa más conseguir un estilo de dibujo, porque, claro, yo puedo hacer muchos bocetos, pero tienen que tener una conexión entre sí, entonces me encantaría, sería fantabuloso conseguir un estilo tanto de formas, o sea, cómo va la línea, y luego aparte el color, que el color, quieras que no, es un problema importante conseguirte una paleta de colores, y veremos a ver qué pasa. Este próximo propósito es un poco trampa, porque sé que lo voy a conseguir, pero yo me lo pongo, tanto para acabar lo que ya está, como para el próximo, la próxima tanda, y con eso me refiero a el Inktober, porque ya van dos años que lo he intentado hacer, pero nunca lo he terminado, entonces, la primera parte del reto sería acabar el Inktober de 2018, que está bastante avanzado, me queda solo acabar de colorearlos, porque los bocetos están ya hechos, y la segunda parte de este reto, consistiría en terminar otro reto de dibujo, que los que yo sé están el Inktober en octubre, y el Mermaid en mayo, me emociona o me ilusiona un poco más el Inktober, porque es un poco más variado, el Mermaid ve un poco, no sé, dibujar sirenas 31 días, lo ve un poco más aburrido, entonces, lo enfoco un poco más al Inktober, y ya veremos a ver cómo sale. Y el quinto y último propósito, vuelvo a repetir, y va a consistir en terminarme los libros de Narnia, que solo me queda uno, pero claro, el problema con este propósito es reunir las ganas de leerme el libro, por lo tanto, es muy posible, porque el libro se lee bastante rápido, pero claro, primero hay que tener ganas, y bueno, tiempo voy a tener, pero claro, tengo que actualizarme con muchos videojuegos, tengo que hacer vídeos, fotos, demasiadas cosas, que quizás tengan más prioridad que leerme el libro, así es que esto es un poco, quieras que era un poco chungo de cumplir, pero bueno, a ver qué pasa. ¿Y a vosotros qué tal os ha ido este 2018? ¿Habéis conseguido cumplir vuestros propósitos? Sin nada más que añadir, me voy a despedir por aquí, sin antes olvidarme de desearos un fantástico 2019, que vengan cosas buenas, y nada malo, y nada, a ver qué pasa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.